Bien, conversamos a esta hora con Arturo Martínez, corresponsal de la Voz de América. Él está en estos momentos en la frontera de los Estados Unidos con México, donde permanece en estos momentos una tensa situación con los migrantes que van en caravana. Estos momentos importantes, reporte que nos tiene Arturo Martínez, bienvenido. Hola, buenas tardes. Así es, me encuentro en la ciudad de Tijuana, en México, justo a las puertas de entrada a Estados Unidos, donde actualmente permanecen alrededor de 150 migrantes que pertenecían a la caravana de centroamericanos que partió hace apenas un mes de Centroamérica con hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses y salvadoreños, y que finalmente llegó aquí, tras incluso amenazas del presidente Donald Trump al gobierno mexicano, que les instó a parar, a paralizar esta caravana. Sin embargo, como decimos, 350 de ellos llegaron a la ciudad de Tijuana y 150 de ellos están permaneciendo aquí a las puertas. Es el último paso que deben dar antes de entrar a Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han dicho que ahora mismo no disponen del personal suficiente como para atender todas esas peticiones de asilo que están dispuestos a pedir a estos migrantes. ¿Colapsó entonces los puestos fronterizos, Arturo? ¿Han colapsado los puestos fronterizos entonces de los Estados Unidos? Ha habido una contradicción de mensajes en ese sentido, puesto que las autoridades, a principios de semana, dijeron que iban a disponer de más seguridad fronteriza para atender esas peticiones de asilo. Por otra parte, cuando llegaron aquí finalmente ayer, pues dijeron otro mensaje bien distinto y es que no tienen ahora mismo capacidad para atender a esas tantas personas. Alrededor de 50 entraron anoche por esa puerta, 20 permanecen a la espera dentro del recinto donde se procesa, donde son examinados cada caso, cada petición de asilo político y el resto ha decidido permanecer aquí a las afueras a esperas de que les atiendan, puesto que después de esa larga odisea no están dispuestos a echarse atrás. Arturo, también se habla en las últimas horas de manifestaciones de algún tipo de alteración del orden de intento de estos migrantes también por saltar el muro. Sí, ayer hubo una marcha que se desplazó hasta el mar, hasta la playa de Tijuana, donde actualmente termina ese tramo de muro que ya está construido y algunos de los miembros de la caravana pues se subieron al muro. Sin embargo, no parecía un gesto de intento de cruzar, sino un gesto de manifestación para llamar la atención. La patrulla fronteriza estaba constantemente observando y en ningún momento pasaron a territorio americano. Sí que subieron esa verja que ya existe, pero no pasaron, como repetimos, a territorio americano. ¿Cuál es el plan de los migrantes ahora? Además de pedir asilo, ¿cómo sería la estrategia de ellos para poder alcanzar y poder entrar entonces a los Estados Unidos? Bien, pues la mayoría de ellos estuvieron recibiendo asistencia legal de abogados voluntarios estadounidenses que se han desplazado hasta aquí, hasta México, para explicarles sus opciones de entrada a Estados Unidos y algunos de ellos, los que huyen de la violencia, los que huyen de una situación de violencia, como decimos, son los que lo pueden demostrar, los que están capacitados para pedir asilo político. Sin embargo, son las autoridades estadounidenses las que deben estudiar cada caso y mientras se estudia cada caso, ellos son hospedados en un lugar dentro de Estados Unidos, pero a veces esa espera puede durar incluso meses hasta que reciben una respuesta. El resto, muchos de ellos, que llegaron hasta aquí planteándose cruzar de alguna manera y al hablar con los abogados y ver que no tienen posibilidades de pedir asilo político, pues se están planteando algunos incluso quedarse en México, buscar trabajo aquí, puesto que para ellos volver a su país original en Centroamérica ya no es una opción. Arturo, también hay una preocupación en algunos colectivos que dicen que las familias que viajan completas o con menores podrían resultar separadas durante esta pugnacidad del proceso. Como no se sabe qué va a pasar con ellos, puede ser que los casos hagan que se separen las familias. ¿Cómo está ese tratamiento actualmente? Sí, en efecto, aunque de momento todavía de esta caravana de buscadores de asilo no han aceptado a nadie, ni siquiera para el proceso de examinación, sí que puede ocurrir eso. Una vez son aceptados para estudiar cada caso, puede que separen a las madres y a los niños o a los padres y a los niños, lo cual puede significar una situación traumática para ellos. Y algunos también se planteaban, de hecho, pedir el asilo político porque no querían enfrentarse a esa situación. Lo más difícil es para muchos padres que en muchos casos son los que más oportunidades tienen quizás de ser separados de sus familias. Incluso yo pude hablar con algunos casos de hondureños y salvadoreños que llegados hasta aquí habían decidido permanecer en México y que fuera su mujer y sus hijos los que pidieran asilo político porque veían que tenían más posibilidades, lo que significaba que en efecto iban a separarse de sus familias. Arturo, cuéntanos cuál entonces es el futuro de estos migrantes centroamericanos que ya están allí en la frontera y, bueno, ¿qué les toca a ellos esperar? Bien, pues de momento algunos de ellos alrededor de 150 han pasado la noche aquí a la intemperie a esperas de que les atiendan. Los días en Tijuana son asolidados, pero las noches puede hacer mucho frío, así que han estado sufriendo. Sin embargo, han recibido también la solidaridad local de gente que les trae comida, que les trae mantas. Ahora mismo parece que hay un grupo de animadores que está atendiendo a los niños también para que pasen un buen rato. Y también, hay albergues aquí en Tijuana, así como en otras zonas fronterizas de México que están acostumbrados al tránsito de migrantes centroamericanos, haitianos, que buscan llegar a Estados Unidos y que les hospedan durante unos días e incluso a veces les dan comida. Pero muchos de ellos acaban por quedarse aquí en esta ciudad que ya está siendo impactada por estos casos migratorios que buscan llegar a Estados Unidos y no lo consiguen. Bueno, Arturo, excelente tu reporte. Muchas gracias. Vamos a estar bien pendientes del transcurso de toda la información que nos puedas captar desde la frontera de los Estados Unidos con México en relación a este paso de la caravana de migrantes centroamericanos. Muchas gracias. Un placer. Buenas tardes. Seguiremos informándoles desde Tijuana. Arturo Martínez, corresponsal de la Voz de América, conversaba con nosotros sobre esta situación de la caravana de migrantes. Vamos a una pausa, amigos, pero en breve volvemos con más noticias.